¡Hey! ¿Qué pasa hijos e hijas de la robótica? ¡Bienvenidos una vez más a Evolve! ¡Bien! ¿Qué pasa gente? Ya estoy aquí, he vuelto a precisar de tardar tantísimo Y la verdad es que he tardado tantísimo, más que todo porque... ¡buah! Al final me han aumentado el internet, bueno hemos contratado, nos fuimos de ONU Pero nos llamaron otra vez de ONU para hacer una contraoferta, volver a... Blablabla, 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 ahora el caso es que nos han puesto un nuevo aparato Ahora tengo el modem en el cuarto, que antes no lo tenía, antes estaba en otro cuarto y no me llevaba mal Pero ahora vas a pasar el cable directo al ordenador, o sea, que tengo internet a tope, o sea Y que también, pues, aumentar los megas de subida Que ahora tengo 50, creo, 50 megas de subida Lo cual está de puta madre, de putísima madre Y quiero probar a subir este capítulo, aparte de ser por internet de multijugador, para ver qué tal va Quiero ver la calidad, voy a intentar subir este vídeo a calidad a tope A ver cuánto tarda Y si veis vosotros que la calidad es como la de siempre, pues... Al final pasa que al final he tenido que subirlo como siempre Pero bueno, intentaré subirlo a buena calidad Y a ver qué tal, y si pues sube a toda hostia, pues igual me planteé incluso para subir dos vídeos Bueno, un vídeo al día, si puedo Y, guau, eso sería la caña Voy a dejar de dar la puta chapa Voy a empezar a darle... A entrar a los menús, los menús del juego Mira, está loco, ¡loco! Vamos Y vamos a iniciar una partida rápida La verdad es que ahora sí que no sé lo que poner Monstruo, no quiero ser monstruo, pero si soy monstruo, pues... No voy a llorar, ¿no? Creo que había alguien nuevo Personaje nuevo ¿Quién sería? ¿Trampero? ¡Ah! No me acuerdo cuál es el personaje nuevo Este no ¿Trampero? ¿En serio? Bueno, vamos a probar Bueno, ya estamos aquí Es raro porque... Vamos a jugar contra tres bots Esto no me había... Mira, ahora me he tirado uno, vale No me había pasado nunca Vale, este no era... No me acuerdo cuál era el personaje nuevo, no era... ¡Ah! Y encima me he puesto esta puta mierda ¡Ah! ¡Ah! ¿Coño? Maggi de los cereales ¡Y si está calma! ¿Qué te ha pasado, Maggi? ¡Uy! 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 ¡Qué coño tiene esta ahí! Oye, vamos a probarlo Maggi de los cereales ¿Se puede personalizar? ¡Wow! Jack de Maggi Unión de Jack Este mismo, está guay Qué curioso, vamos a darle a seleccionar Bien, ya estamos gente, solo tenemos un bot ¿Cuál es el médico? Lazarus, pues regeneración Siempre recomiendo regeneración de salud, porque es Lazarus, no Eso de curar, así más o menos, lo tiene más o menos bien, pero no Lo que hace la especial de Lazarus es que resucita la peña Por eso es mejor curarse y ir curándote poco a poco Esta es la nueva, cala según el equipo ¿Pero qué es? ¿Qué es? Goliath No me gusta mucho enfrentarme contra Goliath, pero Va a poner las cosas muy divertidas Me pregunto si al ver a otros desgarradores, Daisy quería unirse a los suyos Los desgarradores viven en manada, nosotros para ella somos los suyos Luchará y morirá con nosotros Un animal leal, espero que seamos dignos de su entrega Hostia, qué fea eres No es que sea muy agraciada facialmente hablando Estoy casi más calva que este A ver, ¿dónde estamos? Que no me había fijado antes Oh, para abajo Esta, oh tía, los guantes qué grandes Estoy en plan en esqueléticos Vale, ¿tú qué tienes? Cambia algo, ¿eh? Es la... ¿Qué me hace esta? ¡Wow! O sea, veo que tiene los ganchos Como siempre La metralleta ¿Por qué tiene? ¿What? ¿Qué tiene en la espalda este Magi? ¡Quita! ¡Aquí hay un albino! ¡Al loro! ¡Aquí hay un albino! A ver si puedo ¡Ay, así no me jode! ¡Uy, está a nivel 2! ¡Aquí ese rugido va a ser el tono de mi despertador! ¡Me espabilo al instante! ¡Excelente he pasado! ¡Excelente, gente! ¡Uy, está ahí! ¡Hostias! ¡Eh, estoy mirando, estoy mirando! ¡Hay que ir! No es metralleta automática, automática del todo Es como... ¡Mmm! ¡Hostia, tiene mucha costa! ¡Muchas distancias! ¡Aaah! ¡Pues yo que soy yo y que tiene que tirar la cúpula! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Aaah! ¡Uy, Dios, Dios! ¡No, no, no, no! ¡Pone una metralleta! ¡Una metralleta! ¡Quita de porfudo! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Qué desgraciado! ¡Qué desgraciado! ¡A los puntos débiles! ¡No me he acordado que tenía que tirar! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo la cúpula! ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! ¡Se ha reventado! ¡Oh, Dios, Dios! ¡Válgame Dios! ¿Qué pasao? ¿Qué pasao? ¡Ah! ¡Ah! Pues como que esta partida no ha existido nunca, ¿vale? ¡Otra! ¡Ja, ja, ja! ¡Válgame Dios! ¡Ja, ja, ja! Espera, ¿puedo hacer preferencias? Yo no quiero ser trampero ¡Pollo! ¡Ay, ay! ¿Qué? ¿Qué haces? Si he puesto... ¿Qué? Váyatela Eh... Sigo... Es que no me ha dado tiempo para probarla muy... Cepa de llamas Desgarradora de combate ¿Qué cojones me estás contando? Pues igual puedo que darle a este también, a ver Vamos a cojarnos otra personalización ¡Uh! ¡Qué guapo! Sí, normal Negro ¡Uh! Es un anzallaba es lo que tiene en el... ¡Buah! En la espalda Vamos a darle Imagino que será Lazarus otra vez ¡Ah, no! Es Semet Es Semet Entonces Velocidad de recar... De regenerar... Que se regeneran o recargan Un 30% más Esto para la cúpula Que también la afecta Viene de puta madre, ¿vale? Así que voy a darle a esto ¡Goliath! Versus ¡Coño! Es cúpula De puta madre Es una movida menos ¡No se puede huyendo, chaval! ¡Qué guiendo, madre! ¡No se puede huyendo! ¡No se puede huyendo! ¡No se puede huyendo! ¡Bardela! ¡No, no, no, no! ¡Porquítame! ¿Por qué? ¿Por qué vienes a por ti? ¡Desgraciado! ¡Qué grande! Claro, que se me quita el escudo El escudo es muy fuera ¡Uy! ¡Costío! ¡Uy! ¡Ah, no me ves, no me ves En los arbustos! ¡Uy! ¡Sí, sí! ¡No! ¡Ay! ¡Qué ostras! ¿Por qué vienes a por ti? ¡No, no, no, no! ¡Ayúdame! ¿Dónde está? ¡Uy, palo morena! ¡Wow! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Ven por la mierda esta! ¡No, ponle, ponle, ponle! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con tu vida? ¿Qué pasa? ¡Uh, ha tontao ven aquí! ¡Adiós! ¡Uy! ¡He subido algo! ¡Wow! ¡Estamos un poco jodidos! ¡Estamos un poco jodidos! ¡Ay! ¡Hijo puta! ¡Wow! ¡Estamos muy jodidos! ¡No, no, no, no! ¡Vive! ¡Vive otro día! ¡Vive! ¡No! ¡Mátalo! ¿Dónde estás? ¡Cabrón! ¡Mátalo! 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 ¡Su vida! ¡Mira su vida! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué grande sería! ¡No, no, no, no! ¡No me revivas! ¡Mátalo! ¡Se ha cogido el escudo aquí, hijo de puta! ¡Ahora se me ha jodido! ¡Lo hemos jodido! ¡Aaah! ¡Ha molado! ¡Se ha ido uno! ¡Ya se ha picao! ¡Se ha pringao! ¡Wow! ¡Esto se pone interesante! ¡Cómo me gustan las putas! ¡Cómo odio golear! ¡Oh, tío! ¡Toma! ¡Litira City! Uúúúúúú ¡Mé?! ¡E yar! ¡Ya! 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 ¡Yo! ¡O awful! No se que he subido Uy, desgraciado Hala, hala, hala Hala Uy Que tensión Gracias árbol, espera, no, no, no Dale, esto hay que darle todo el rato Estoy dejando el ratón más pino, chaval No, no te la cargues, adiós Dale, dale con todo Dale, dale, dale Por eso que estamos como una maravilla Por que no ha saltado Lo he captado Dios 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 No lo veo No lo veo No lo veo ¡Quién! ¡Hey! ¡Ayúdame a levantarme! ¡HOLLO! ¡SIN ESCUDO! ¡Hay! ¡La trampa ha funcionado! ¡Uhhh! ¡¿Qué pasó?! ¡Toma! ¡Toma! ¡Chavall! Siempre hay un desgraciado que tarda la mitad Batalla final Aquí nos la jugamos Todo completamente ¿Sabes? ¡Wow! ¡Qué tensión! ¡Mierda! ¡Muchas! ¡Dale, dale, dale! ¡Hostia, cómo estoy dejando el ratón! Porque esto no es mantenerlo pulsado y disparar, si no tienes que darle todo el rato al tacho. ¡Hostia! ¡Ay! ¡Qué opción! ¡Ah, qué hijo puta! ¡Buah, no puedo pulsar! ¡No se puede! ¡No, no, 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 no! ¡Dios mío, ahora sí que estoy muerto! ¡Buah! ¡Oh puta que estaba inusible! ¡Ya, bueno, éste nos va a ganar! ¡Dígala! ¡Oh! ¡Mira la vida que le queda aún! ¡Hostia! Hay gente que esquiva las piedras muy bien de bien, tío. ¡Yo no puedo! ¡Oh! ¡Ha ganado el monstruo, tío! ¡Míralo! ¡Dosita! ¡Toto! Bueno, bueno, como ha tardado muy poco estas partidas, vamos a jugar a otra. ¿Con la misma? ¡Mmm, venga, vale, con la misma. ¡Mmm, venga, vale, con la misma! A ver, esta vez que nos toca... ¡Eres defensa! ¡Hostia, es defensa, qué guapo! ¡Me encanta la defensa! ¡No quiero ser monstruo, por favor! ¡En el nombre de Dios! ¡No quiero ser monstruo! ¡Venga, aceptamos! ¡Defensa! ¡Ahora caza! ¿Por qué? Ahora han sido tan imbéciles, ¿no? De cambiar esta gente. ¡No, caza, no! ¡Defensa! ¿Cuándo ha cambiado? ¡Wow! ¡Markov! Esta está chetada, pero no me convence aún del todo, porque no sé manejarla bien. Pero creo que, como esta, no hemos jugado nunca con ella. Ahora podemos probar, ¿no? Bueno, yo la he probado. Me refiero a que nunca la he mostrado en el canal, ¿no? Y tengo además... ¿Vectorioso? ¡Vectorioso! Si vamos a morir. Bueno, esta mete bastante si la juegas bien. ¿Vale? Vamos a intentar probarla. Vamos a seleccionarla. ¡Yala! Y objetos que regeneran... ¿Quién es el médico? ¡Lazarus! ¡Jurar! ¡Dios! ¡Es enorme! ¡La vieja! ¡No! ¡Otra vez golea, tío! ¡Es un puto aburrido! ¡Rallado de la vida! ¡Bua! ¡Vale! ¡Ya sabéis lo que está en juego! ¡El planeta! ¡Los asentamientos! ¡Es lo que está en juego! ¡Todos sabéis lo que hay que hacer! ¡Impedir una nueva masacre! ¡Equiel! ¡Todos sabéis lo que ocurrirá si la cagamos! ¡La muerte es inevitable! ¡Pero aún no! ¡Pues no perdamos más tiempo, equipo! ¡Es que es enorme! ¡Ya está, la vieja! ¡Es enorme! ¡Ya qué chiquitines parecen desde aquí! ¡G! ¡Aguas! ¡Woo! Vale, recordamos un poco a... Este es como un ataque cuerpo a cuerpo. Este es... Unas hostiones que mete del copón como una... Bueno, ametralladora, pero tocha. El escudo de toda la vida. Y luego tiene como una especie de salto, ¿no? ¡Ahí va, quita! ¿Tú, soy yo así de lenta o...? Lo demás han pillado... ¡Velocidad! Es por ahí atrás, pero bueno. ¡Wow! ¡Soy muy lento, tío! ¡O lenta! ¡No se paréis! ¡No te jodes! ¡Se van a toda hostia, desgraciados, cabrones! ¡No puedo correr! ¡No me hace gracia por... ¡Es que no estabas! ¡Es que no estabas! ¡No te jodes! ¡No puedo, no puedo! ¡Es este! ¡Sí! ¡Ah, vale! ¡No me hace gracia por mi, no puedo correr! ¡No me hace gracia por mi, no! ¡No te jodes! ¡No me hace gracia por... ¡No te jodes! ¡No te jodes! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, no se fue! ¡Ay, no se fue! ¡Hijo putas! ¡Ja, ja! ¡Tomad por c... ¡Aquí está Lazarus! ¡Ah, no, que ha ganado el muestro! ¡Ja, ja, ja! ¡Dios, me encantan estas partidas tan troleantes! Bueno, pues, aquí... Imaginamos que tampoco ha ocurrido nunca, ¿vale? Esta partida nunca ha existido. Así que, bueno, ya vamos a dejarla aquí, ya llevamos... bueno, 21... Menos, algo menos de tiempo. Esta, más que todo, es para probar, ¿vale? Si va bien, esperemos que vaya bien y se suba enseguida. Poder subir más vídeos así guapos. El siguiente quiero subir también ARK, que me lo han pedido. Para eso quiero montármelo, o sea... planeármelo un poco, ¿no? ¿Qué voy a subir? ¿Cómo lo voy a subir? Imagino que a un jugador. Pero bueno. También no quiero dejar aparte todas las series que he empezado, ¿no? Porque están ahí a medias y no me gusta nada dejarlo a medias. Y, o sea, más estas partidas son de multijugador. No pasa, no tiene historia, así que... se pueden subir cuando quiera. Así que nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado, por favor, si os ha gustado, darle un like. Os recuerdo que es el dedito hacia arriba y no hacia abajo. Y en el caso de que os haya gustado, nos veremos en el siguiente capítulo. Así que nada, un fuerte abrazo y que os den. No. 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 No.